... Televista, el noticiero de la gente. Ministra de Educación solicita a colegios públicos y privados no exigir a los estudiantes útiles e inútiles. Es la una de la tarde, seis minutos, aquí en Televista la Ministra de Educación Nacional Gina Parodi solicitó a los colegios públicos y privados del país que no exijan a los estudiantes útiles e inútiles, por ejemplo, traperos, resma de papel, medicina, pelucas y bolsas de basura. Alucinó multas millonarias para quienes incumplan la norma. Vamos con Daniel Muñoz de la agencia aliada de noticias RPTV. Buenas tardes, Daniel. Hola, ¿qué tal compañeros y televidentes? Buenas tardes. Pues mucha atención porque el Ministerio de Educación Nacional acaba de alertar a todos los padres de familia en todo el país para que los útiles e inútiles no se conviertan en una carga para su bolsillo. Los colegios están pidiendo pelucas, detergentes, eternas, resmas de papel, medicamentos. Esto en general no es para el desarrollo de la jornada escolar y académica, sino más bien para el funcionamiento o los gastos administrativos del colegio. Las sanciones van desde multas hasta el cierre del colegio. Multas desde los 32 millones de pesos hasta los 128 millones de pesos y si reinciden el colegio se puede cerrar. Los padres deben poner la queja a la Secretaría de Educación, pero nosotros habilitamos un correo para que nos escriban y nosotros poderle hacer seguimiento a su caso. Y para los colegios que reincidan en el incumplimiento de esta norma, el Ministerio de Educación los podrá cerrar definitivamente. Y recuerden, padres de familia, denunciar al correo útiles, inútiles, arroba, mineducación, punto, gov, punto, co. Desde la ciudad de Bogotá, con la cámara de la agencia de noticias RPTV, soy Daniel Muñoz Arias, Noticiero Televista, el noticiero de la gente. Televista, el noticiero de la gente.